¿Cómo hablar del horario laboral en señas? Si es en la mañana, decimos la hora y la seña de mañana. O si es en la tarde, decimos la hora y la seña de tarde. Las horas laborales de la mañana son 8, 9, 10, 11, 12. Las horas laborales de la tarde son 2, 3, 4, 5 y 6.